La Luz de la Luna Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón Tienes la virtud y el perfume de la adoración En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor Noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, bella, viva Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, bella, viva Santa Cruz A la Luz de la Luna, yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce gambita, flor de Santa Cruz A la Luz de la Luna, yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce gambita, flor de Santa Cruz Cuando me vaya, partiré llorando Viva tu luna, mi canto Pa' tu centro y pa' tu campo Ponme acento por tus santos Llevo el orgullo de jamarte tanto Vuelvo tu clase y serpanto Amo tu barritu blanco Tú, calleje, tierra y tu asfalto El cielo más puro es mi manto El sol más caliente con gente de maravilla Porque cuando no hay estrellas es el cruceño quien brilla Te resumo Santa Cruz de una manera más sencilla Un pueblo que vive de pie, pero nunca de rodillas Viva Santa Cruz, bella, tierra de mi corazón Tienes la virtud y el perfume de la adoración En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor Noches de pasión, cuando se enamore Santa Cruz Cuando me vaya, hay amorcito, debe partir llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Cuando me vaya, hay amorcito, debe partir llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce candinca, flor de Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce candinca, flor de Santa Cruz Y decirte que te amo, dulce candinca, flor de Santa Cruz Y decirte que te amo, dulce candinca, flor de Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce candinca, flor de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce candinca, flor de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce candinca, flor de Santa Cruz Y decirte que te amo, dulce candinca, flor de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce candinca, flor de Santa Cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!